Estoy recordando una pena que por vez primera a mí me pasó Estoy recordando una pena que por vez primera a mí me pasó Estoy desahogando mi alma con canciones y mi guitarra Quiero estar solo con mi dolor Me estoy muriendo por dentro Pero todo lo que yo siento no se lo deseo ni a mí ni a mí Se me está destrozando el alma No puedo encontrar la calma Se me está partiendo también el corazón Y ya no puedo más Ya no me aguanto No puedo llorar más Pues ya no tengo llanto Pero cuando esto termine Al final las cosas tienen que cambiar Y jamás me verás derrota No me voy a sentir amargado Por Dios te juro Te tengo que olvidar ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo llorar más, pues ya no tengo llanto Pero cuando esto termine, al final las cosas tienen que cambiar Y jamás me verás derrota, no me voy a sentir amargado Por Dios te juro, te tengo que olvidar Gracias por ver el video